... ...esta es la inauguración de lo que es las fiestas de Halloween... ...pateras rogas, es la primera vez que las realizamos... ...y es una especie de experimento que estamos haciendo... ...a ver qué tal resulta... ...hemos mezclado un poco la decoración típica de Halloween... ...con telarañas y tal, en lo que es la sala de la fiesta... ...y lo que es la entrada de la fiesta... ...hemos hecho una especie de pasaje del terror... ...que lo hemos llamado como clínica del terror o algo así... ...porque está ambientado un poco en los quirófanos... ...de las clínicas de miedo, con sangre... ...un poco gore sí, un poco gore... ...Panteras rogas lleva ya como... ...ahora no sabría decirte la fecha exacta... ...pero ya más de diez años o quince, no sé, muchos años ya... ...en el colectivo LGTB, ¿no?... ...surgió un poco por el... ...por intentar que... ...las personas LGTB pudieran... ...hacer deporte dentro de una normalidad sexual normal... ...en boli, playa, en volei... ...baloncesto... ...eh... ...dennis... ...eh... ...no sé, hay como diez o doce deportes diferentes... ...luego tenemos otras actividades que usan esta deportivas... ...como un grupo de teatro y un grupo de coral... ...y bueno, prácticamente estamos en todos los torneos internacionales que hay... ...porque jugamos en todos los que hay europeos... ...y además jugamos en los que hay internacionales a nivel mundial... ...o sea que estamos en todos los importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!